Hola amigos, hoy vinimos a conocer el Centro Comercial Mítica, espero que este video se ha hecho ahora en mi casa, compártelo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos en el centro comercial más grande de la Ciudad de México, que es Mítica. Este centro comercial abrió sus puertas el 9 de septiembre de 2022 y sustituyó al anterior centro comercial, el centro Cuyuhacán, que aquí lo están viendo la brucha. Cuenta, entre otras cosas, como la torre más alta, que la estoy mantiendo aquí en mis espaldas, que es la conocida como Torre Mítica. Tiene más de 267 metros de altura y 68 pisos. Sustituyó en altitud a la Torre Reforma, que se encuentra sobre el deseo de la reforma. Ahora esta es la torre más alta, que decirla de México. Vamos a conocer qué tal está este centro comercial. Acompáñenos amigos, va a estar muy interesante. El Centro Comercial Mítica está ubicado en el número 601 de la avenida Río Churubusco, en la Alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. La estación de metro más cercana es Coyoacán de la línea 3. Mítica tiene un concepto de Luxury Fashion Mall. Es administrado por la inmobiliaria Fibra 1 y en su construcción intervinieron varios despachos de arquitectos, como el de César Peli y Sordo Madaleno, entre otros. Su construcción tardó más de 14 años, tuvo una inversión de capital de más de 22.500 millones de pesos y finalmente fue abierto al público el 9 de septiembre del año 2022. Ocupa una superficie de más de 100.000 metros cuadrados. Sus dos tiendas principales son el Palacio de Hierro y Liverpool. También tiene una tienda Walmart Express y un Cinépolis con sala VIP, así como más de 280 locales comerciales. Además de ser el centro comercial más grande de México, también tiene la torre más alta, con 267.3 metros de altura y 68 pisos. Esta torre es sostenible, con sus 675 departamentos, Mítica puede considerarse como una pequeña ciudad en vertical. También tiene tres torres más, para uso de oficinas, un hospital y consultorios médicos, así como un centro vancomer que cuenta con un centro de convenciones, oficinas y también una parte destinada a uso comercial. Mítica es ya sin duda un centro comercial único en su tipo por distintas características, como son una ubicación privilegiada, unas dimensiones gigantescas, un impresionante diseño arquitectónico, el gran monto de inversión para su construcción y la gran oferta comercial. Nosotros deseamos un gran éxito a todos y esperamos que haya un beneficio, no solo para la Ciudad de México, también para la Alcaldía Coyoacán y principalmente a los vecinos de la zona, para que esto aminore la afectación que sin duda una obra de tales dimensiones conlleva. Bueno amigos, es importante mencionar que si bien es cierto que este centro comercial va a traer muchos de los vecinos a la zona, también trajo afectaciones, entre ellas la cerrada o el cierre más bien de la calle Real de Mayorazgo, afectando con ello a los pobladores de Joco, ya que la constructor de México le cerró ese espacio, también fueron importados varios árboles afectando con ello la fauna silvestre y los árboles de este torno, además de que los pobladores de aquí de Joco, pues también se creen que va a haber mucha escasez de agua en ellos. Nosotros queremos motivar a los constructores de México para que lleguen a un buen arreglo con los pobladores de aquí de Joco, y en lo posible pues traten de aminorar la afectación y compensarlos, para que haya un beneficio para todos. Ahora también hablemos de los beneficios, esta es una gran obra que indudablemente va a traer un beneficio económico a todo el entorno, no nada más de aquí de Joco en Madrid, sino de toda la ciudad de México, porque va a generar mucha derrama económica, entre empleos, compra y venta de mercancía. Así es que va a ser un gran centro comercial, tiene más de 280 espacios comerciales. Y Hanna nos va a mencionar algunos de los tiendas comerciales que se encuentran dentro de este centro comercial mítica. Entre uno de ellos, el que tiene es Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, Cinepolis, Invectus, Cater's, Walmart, Vans, Liz Menelli, Ben Frank, Librerías Gandhi, Santa Clara, Chills, Julio, Timberland y entre otros. Son más de 280 locales, pero el espacio que aquí estamos viendo tuvo un costo, un costo aproximado de más de 22.500 millones de pesos y la superficie con Copa son más de 100.000 metros cuadrados. Entonces esto está enorme, es un centro comercial que se dice que más grande de Ciudad de México. Vamos a conocerlo por dentro y seguramente va a estar muy interesante. Esa es una pequeña introducción y vamos a caminarle para conocer mi tienda. Aquí vemos las dos principales tiendas comerciales que son Liverpool y Palacio de Hierro. Es importante mencionarles que este centro comercial tiene 5 niveles, 5 niveles, 280 espacios comerciales construidos en 5 niveles. Y una capacidad de estacionamiento de 250.000 metros. Y como ya les comenté, vino a sustituir al anterior centro mercantil, que se implicaba aquí, que era centro Coyoacán. Vamos a ver qué tal está bien. Aquí tenemos la tienda Abercrombie & Fitch. Aquí a mi izquierda está Liverpool. Vean, uno, dos, tres, cuatro pisos de Liverpool, 5. La tierra Pandora. Armani & Chains. Armani & Chains. Este es de los conocidos como Luxury Fashion Mall, amigos. Hay muchos locales, pero la gran mayoría de ellos son locales de marcas, pues digamos que no económicas. No, que más bien caras. Oro Gold, Pad & Body Works, picolinos. Ahí en la parte de arriba, ópticas Develin. Ópticas Lux. Oro Gold, Diesel. Al frente, Sephora. Ahí tenemos una gran pantalla que está pasando publicidad relativa al centro comercial. Y pues con amplios espacios. Y jardines. Aquí tenemos la tienda de Lego. Aquí tenemos la tienda de Lego. Hay house. Aquí tenemos la tienda de Lego. Aquí tenemos la tienda All Saints, una islita con una cafetería, Abercrombie Kiss, hay algunas tiendas que todavía a la fecha no han abierto, como esta de Mont Blanc, muchas islitas con plantas y árboles para combinar un poco los espacios arquitectónicos con la vegetación, tenemos una puente, aquí este bonito espacio con un domo en la parte superior, al frente de un Starbucks, una salida hacia Churubusco, y Hannah seguramente quiere su café, vamos a ver, aquí tenemos esta escultura de un guerrero jaguar, muy bonita escultura, aquí en el centro comercial mítica, que te parece esta escultura del guerrero jaguar, muy bonita no, pero ya viste que esta hecho con puras bolitas, seguramente esto es una artesanía de allá de Nayarit que es donde hacen ese tipo de artesanía exactamente Shakira, cada bolita de estos amigos fue pegada a mano, imagínense cuantos miles de Shakira se tuvieron que emplear para construir esta figura. aquí vemos las escaleras, una, dos, tres, cuatro para subir al último nivel, son cinco niveles señores, aquí vemos una cafetería de Shake Shally, arriba un garabatos, allá vemos una otra escultura de otro guerrero jaguar, termina al parecer hecho en Shakira, pero esta es como color rojo, también muy padre la escultura. aquí vemos unos subiendo y estos vidrios de la apariencia que está más grande el centro comercial, pero no, y aquí termina, con la ilusión óptica, están las escaleras, garabatos. miren amigos como venimos subiendo las escaleras y de la apariencia que está más grande el centro comercial, no sé de lo que es, por estos espejos, pero aquí termina. como les comento hay algunos locales que todavía no abren, como esta. este es el piso superior de este centro comercial mítica, aquí vemos que hay un recorcholis, que al parecer es una zona de comida de comida china, vamos a ver como se ve aquí de las alturas, bastante alto, y también mucha gente, mucha gente comprando, paseando, divirtiéndose, viniendo a conocer este centro comercial, ubicado aquí en el sur de la Ciudad de México. Aquí tenemos el restaurante Villarrita. Hola. habría de los locales de alimentos que ya están abiertos es una de comida china que es el chan ching y se calla sushi pero dice que aproximadamente habría un software y también una pizza domino cuando va a ver un win stop vamos a ver la torre mítica Argentina Palacio, por si quieren venir a tomarse un ring aquí a Plaza Mítica es una buena opción nada barata pero buena opción un negocio de helados al 2 aquí hay una zona para los niños lúdica que se llama Piccolo Ludo otra área que aún no abre es el Moshi Moshi aquí tenemos a la izquierda crepes y waffles y luego está el palacio de hierro es un crepes waffles de heladería y el palacio de hierro y acá es la taquería el caliza y allá al fondo Vicente y acá de este lado mira tenemos un cinépolis una fuente una fuente el chilis aquí en la parte superior aquí en la parte superior por si fuera foco con uno ahí tenemos otro aquí en Centro Comercial Mítica aquí en Centro Comercial Mítica igual son cinco niveles igual son cinco niveles muy grande justo las tiendas miren amigos por si están interesados aquí en Liverpool en la zona de deportes la camisa de la selección nacional está en cuánto final en 1099 en 1099 pesos amigos ahora que ya viene Qatar hasta aquí tienen la opción de dar juego bueno amigos gracias por habernos acompañado en esta ciudad y ya espero que este video nos haya gustado muchas gracias amigos a todos los compañeros ya nos cayó la noche aquí en Centro Comercial Mítica es notable Comercial Mítica es tan muy grande las tiendas más grandes que tiene este Centro Comercial son de la Polk y Palacio de Yerro cada una tiene cinco niveles son aspectivos de departamentos pero aquí está la opción donde se tiene el PSOE en Centro Comercial Mítica está Mítica en el Sur de la Ciudad de Coyoacán gracias cuídense mucho no olvides suscribirse y nos vemos en un próximo video gracias